Deciden dirigentes perredistas permanecer en el PRD. Villahermosa, Tabasco, 11 de octubre de 2012. Aquí nacimos y aquí vamos a morir señalaron tajantemente dirigentes perredistas tabasqueños, quienes encabezados por el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Roberto Romero del Valle, tomaron la decisión de no abandonar las filas del Sol Azteca para irse al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Durante el encuentro, donde tomaron parte líderes de los 17 municipios del Estado, sin embargo, manifestaron que si el político Andrés Manuel López Obrador, originario de esta entidad, decide volver a participar como candidato presidencial en el 2018, lo apoyaremos desde nuestra casa, desde nuestro hogar que es el PRD, señalaron los dirigentes perredistas. Entre los asistentes al encuentro resaltó la presencia de Darwin González Ballina y Enrique Fernández Valdés, ambos exdirigentes del Comité Directivo Estatal y políticos considerados cercanos al excandidato presidencial. Romero del Valle, por su parte, anunció que el próximo lunes presentaré mi renuncia de manera individual a los comisionados de Morena en la entidad, para no pertenecer más a esta asociación civil, tras explicar que es un acto de congruencia, son tiempos de definiciones. Yo no puedo estar en dos partes, indicó. En el mismo sentido, se manifestaron dirigentes de los 17 municipios del Estado, quienes aseguraron que en su momento harán lo mismo, pero dejaron en claro que aunque continuarán en el PRD porque aquí nacimos y aquí vamos a morir, apoyaremos a López Obrador pero desde nuestro partido. No obstante, otros cuadros considerados aquí importantes por la militancia, por haber sido fundadores del partido en esta entidad, ya presentaron su renuncia al PRD para sumarse a Morena, entre ellos Rafael Sánchez Cabrales y Javier May Rodríguez, exdirigentes del PRDismo tabasqueño, así como exalcaldes de Jonuta y Comalcalco, respectivamente.